Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Estoy bien, estoy estupendo, estoy maravilloso Estoy bien, estoy estupendo, estoy maravilloso Un día más aquí en nuestras clases virtuales Hoy vamos a trabajar en el área de ciencia y tecnología Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante que es el cuidado de la salud El cuidado de la salud A ver, ¿y cómo nos mantenemos cuidaditos, sanos? Ya les dije, una de esas es practicando los hábitos de higiene que hemos trabajado la clase pasada Y otra, ¿qué es? Otra manera de la cual podemos cuidar nuestra salud es alimentándonos bien Comiendo cosas sanas ¿Ustedes creen que podemos estar sanos si todos los días comemos chocolates o caramelos o chupetines? No, ¿verdad? No, no podemos estar sanos si siempre vamos a comer eso A ver, ¿qué es recomendable comer? Por ejemplo, acá yo tengo unas cositas que he encontrado en mi casa Pues tenemos que tomar leche Comer miniestras como la lenteja Quinoa También que es muy bueno Y que también hay de zanahorias en nuestras comidas Y comerlas Son cosas que nos van a mantener sanos, ¿no? Entre otras Por ejemplo, el huevo El pollo La carne Que son proteínas Comer queso A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, dígame Las frutas Comer mandarinas Naranja Plátano Uva Todas esas son vitaminas ¿No es cierto? Que van a nutrir nuestro cuerpo Y va a aumentar nuestra Nuestra Nuestras defensas Exacto Muy bien Y va a evitar este Y va a evitar que nos enfermemos Otra de las cosas que también debemos hacer Para el cuidado de nuestra salud Es ir al doctor Y ponernos nuestras vacunas Hay muchas vacunas Que debemos de tener Y también hay refuerzos Para no enfermarnos Por ejemplo, de la influenza De la neumonía De sarampión Muchas enfermedades En las cuales hay vacunas Y tenemos que ir al centro médico Y nos tienen que colocar Para mantenernos sanos Para estar sanos siempre Otra de las cosas Que también es buena Y nos mantiene sanos Es hacer A ver A ver Si se ponen de pie Todos 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 Y nos movemos un poquito A ver ¿Qué me puede decir de esto? A ver Nos movemos un poquito Para que nuestro cuerpo Para que nuestro cuerpo se mantenga sano Nos estiramos Nos estiramos Arriba Abajo Arriba Abajo A un lado Al otro lado Y saltamos Y saltamos Y saltamos Y abrimos los brazos Y las piernas A ver A ver ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Hacer ejercicios Un deporte Ya me agité Hacer ejercicios Deporte Y eso va a mantener Nuestro cuerpo Sano ¿No es cierto? Sano Y aparte que te va a dar ganas De trabajar todo el día De jugar De hacer tus cosas Muy bien Pequeños A ver Entonces Esas son Las cuatro cosas Más importantes Que debemos hacer Para el cuidado De nuestra salud Una de ellas Habíamos dicho Que es La higiene ¿Verdad? Mantenernos limpios Practicar los hábitos De higiene Otra era Alimentarnos Alimentarnos bien Una alimentación Balanceada Rica en proteínas En vitaminas ¿No? Otra es Tener nuestras vacunas Completas Nuestros refuerzos Completos Y otra es Hacer Deporte Deporte Bailar Saltar Cualquier cosa Que pueda hacer Tu cuerpo En movimiento ¿Bien? Muy bien Pequeños ¿Les gustó La clase Del día de hoy?